hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Rye Shadow Legends y en esta oportunidad pues os traigo esto es el aniversario de Plarium 11 años ya como pasó el tiempo 11 años de esa empresa desarrolladora de videojuegos y para conmemorarlo pues nos hacen unos regalos energía apoyos impulso de 100 de experiencia y aparte viene este evento para ayudarnos a buscar al príncipe Kaimor que no sé cuál es realmente no sé cuál es pero vamos a ver si lo conseguimos porque para eso hemos estado ahorrando estas piezas y lo van a hacer únicamente con los antiguos con los azules como veis aquí y con los sagrados son 10% de probabilidades de ganarse a este vale vale aquí está mira bicharraco bicharraco a ver qué tiene veneno duerme y reinicia los tiempos de reutilización de todas las habilidades bueno y tiene velocidad de 30% pero vamos a ver si sale primero que nada vamos a abrir estos vamos a abrir estos primero vamos a abrir de uno en uno y luego abrimos este vamos a ver qué tal se nos da todavía no tengo no tengo ningún legendario ya soy nivel 53 voy para 54 y están 100% para cambiar y no tengo legendarios he pasado estos a 6 estrellas este está en 6 estrellas que me salió hace poco la plasta cráneo pero estoy subiendo a 60 creo que no tiene ninguna maestría todavía así que verá falta pero como nos han regalado son mil despertar y mil de energía pues y tengo uno acumulado aquí más los que tengo acumulados no tengo más acumulados no tengo más acumulados bueno pues eso es lo que tengo para ahora vale pues vamos así este se me desvela ahora no así que bueno vamos a desvelar que es lo que tenemos tenemos aquí entonces los fragmentos antiguos que vamos a el primero y nos va a dar un chanel azul este me ha salido muchísimo me ha salido mucho 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 no me gusta mucho de hecho creo que me lo he comido pero me ha salido mucho poder me ha salido unas cinco veces otro azul y es un carcelero o crete que me suena que no lo tengo este no lo tengo no se ve mal 40% de probabilidad de eliminar un buffo aleatorio del objetivo y atacó un enemigo el daño aumenta 20% si el objetivo no tiene ningún buffo activo 20 25 35 50 por ciento y atacó un enemigo tiene un 40% de probabilidad de robar dos buffo al azar del objetivo atacó una vez más este no este no está mal la el carcelero crete va a ver qué me decís vosotros las puntuaciones bueno está allí allí pero a ver qué me decís vosotros el tercero es un un azulaco este no lo tengo dicen que es muy bueno boticario pero no lo tengo así que bienvenido bienvenido al clan este es uno que voy a subir a 60 sin duda alguna muy bien ya estoy contento con esos dos últimos más que más me sale leñadora pues no sé creo que es una pero creo que es una caca de un personaje pero me lo diré y vosotros vamos al siguiente ya me siento contento con el boticario pero quiero un legendario por favor este alcohólico este ya lo tengo ya lo tengo ya me salió creo que una vez o dos veces otro azul más que más se puede decir un carcelero mira lo difícil es que te repitan y a mí una vez se me repitieron dos épicos vaya por dios bueno mira me lo como para subirlo como si fuese un libro acechador de fango este ya lo tengo también empiezo a desesperarme azul otro azul sí sí estoy lo tengo dulce de bestias este ya lo tengo incluso creo que repetido y viene otra vez la leñadora otra vez es serio y dos repetidos de verdad tantos héroes que hay esta no la tengo la taumaturga no la tengo me quedan dos azules este es el penúltimo azul un épico bueno por lo menos la sacerdotisa del sino esta no la tengo cura todos los aliados 75 de su hp elimina un debuffo al azar que tenga el comienzo de turno de este campeón atacó enemigos y es crítico aplica un buffo de 15% aumentar crítico un aliado al azar durante dos turnos y aplica un buffo de 50% de aumentar ataque a todos los aliados durante dos turnos mira no está mal y da velocidad siempre cuando tenga tres estrellas de 15% bueno mira estoy más o menos contento no tengo más no tengo espacio yo tengo ese espacio bueno vamos a hacer un poquito de espacio si hay que hacer espacio se hace espacio entonces yo lo que suelo hacer aquí es lo que me voy a comer pero en este caso vamos a poner los repetidos este que lo tengo repetido porque ya lo tengo por ahí subido incluso a 30 o 40 y este lo tengo repetido que se el comer al otro alejimos este espacio para todos uno es este que será un legendario ver no azul otra vez no esta no doncella no creo que la tengo y ahora sí vamos con el fragmento sagrado chicos cruzar los dedos de la mano izquierda y los de la mano derecha es imposible del pie izquierdo del pie derecho y contamos 5 4 3 2 1 tengo miedo y chao vamos a ver qué dice mínimo es el primer legendario en esta cuenta valkiria mi primer legendario en esta cuenta y ataque de defensa de con enemigo dos veces bueno son dos veces atacar al enemigo a todos los enemigos con un buffo de escudo a todos los aliados durante tres turnos y un buffo de contraataque a mí me da igual mira pero tiene escudo de contraataque el contraataque es a todos a todos los aliados durante dos turnos entonces qué interesante bueno que vamos a subir a 60 perfecto mira por fin da igual si es malo es mi primer legendario y lo vamos a subir bienvenido es más siendo el primer legendario dónde está ley y ley y ley y aquí pues tengo cinco libros legendarios no lo voy a gastar los cinco porque vamos a esperar uno bueno y le vamos a dar el primero para para la valquiria bueno señores estoy contento espero que os haya gustado también cométalo compártelo y nos vamos a ver en un mira vamos a poner la primera estrellita a no a no me faltan esto y bueno ya tengo como en que divertirme buscar esto buscar esto buscar algunos libros para ella y meterle como que se llama meterle las maestrías vamos a utilizarla y me gusta lo el contraataque no sé si será mala pero me gusta mucho la contrata que nos vemos el próximo gameplay y hasta la próxima que yo dejo las habilidades y divertidos en la vida besito cuídate y hasta la próxima chau ha 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 Gracias.